hola chicos como estan? espero que disfrutando el shish de sus vacaciones pues aqui vamos a presentar algo que ya vimos que es el gambito de halloween no obstante no les mostre que hacer en lugar de tomar con el caballo pues aca vamos a bajar el tablero y vamos a ver que hacer como ustedes saben el gambito de halloween se da despues de que se mueven los peones centrales se desarrolla el caballo para atacar el peón central desarrollamos el otro desarrollamos tambien el blanco su siguiente caballo para amenazarle con el centro y el oponente hace una jugada espejo aqui tenemos la hermosa 4 caballos como ustedes saben el gambito de halloween tomamos pues sacrificado a nuestro caballo aqui el oponente si lo toma pues vamos a avanzar un peón central para amenazar al caballo aqui les voy a poner una propuesta que hizo fernanda que es una alumna mia de la saramena la cual le encanta jugar con negras de hecho creemos que es la reencarnacion a leoji pero este a esta jugada no le gusta mucho el modulo un modulo de ajedrez un modulo que analiza las jugadas en este caso el stockfish no le gusta esta jugada pero a mi me parecio interesante por lo que propone libera el alfil de casillas claras el alfil negra de casillas claras y aparte ocupa el centro con este peón no obstante el blanco toma y pues nos van a doblar peones pero pues muy pronto podemos pasar este peón en el centro ahora el oponente va a ocupar el mismo las casillas centrales y pues nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar el alfil perdono el caballo el alfil para preparar nuestro enroque con negras si y aqui pues el blanco pues quiere play inmediatamente avanza el peón se producen los cambios amenazando al caballo nos acaban de negras y pues este las negras toman generando un intercambio de damas aqui pues el rey nos debe tomar la dama porque perderia su enroque asi que tomamos con caballo correcto y aca pues este como pueden observar pues esta ya casi listo el enroque de las negras y de las blancas le falta desarrollar pues el alfil y aca el oponente lo que va a hacer el negro pues va a ser una jugada que pues recomendable es mover el caballo en el centro y aqui suceden varias cosas aqui puede venir el alfil para tocar el caballo pero en ese caso nosotros vamos a enrocarnos si osea no nos importa que nos ataquen el caballo porque al fin y al cabo vamos a pasar nuestra peón al centro ganandolo en ese momento si lo mismo ocurre si desarrollan pues el caballo si ya me esta equivocando si lo mismo ocurre aqui si no tomamos si no ganamos desarrollo enrocándonos correcto solamente nos quedaria este peón molesto las blancas pero pues podemos acabar con el luego si y que sucede aca les quiero poner una pequeña trampa que sucede si lo ponen intentando amenazar nos acaba ya con su peón nosotros movilizamos nos acaba ya esta casilla la casilla B4 si y aqui mucho cuidado con blancas porque si amenazamos al caballo puede saltar a la casilla C2 y aca nos hace un doblete correcto y ya perdemos el enroque perdemos una torre etc asi que mucho cuidado con esto pues yo no recomendaria para nada mover el peón porque si no se va a quedar un caballo muy molesto ahi y pues este pues eso ha sido todo y pues vamos a ver otras variantes y pues este fue el gambito de Halloween la variante del gambito Fernanda jaja y hasta la proxima chau 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 ¡Gracias!